Martín, desde el Congreso, porque, como bien decías, Vivi, hay novedades sobre el feriado. Todo indica que este lunes finalmente será feriado en todo el país y Guillermo nos trae los detalles. Guillermo. Hola, Roberto, Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, ayer hablábamos que se veía poco probable, pero finalmente estuvieron las voluntades tanto del Ejecutivo como también de la oposición y el oficialismo para poder establecer estas sesiones especiales y también presentar el veto, que es lo que terminó destrabando la discusión y las diferencias que se estaban generando respecto a este feriado del 24 de junio. ¿Qué es lo que ocurre? Ya fue votado tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en el Senado lo que respecta al informe de la Comisión Mixta que establecía que era feriado el 24 de junio, pero eliminando el 12 de octubre. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Como había diferencias para poder avanzar en esta materia, se comprometió un veto y este veto establece, por una parte, que se va a mantener el 12 de octubre como día feriado que va a ser este 24 de junio, el Día de los Pueblos Originarios, un feriado móvil considerando que se va a celebrar exactamente cuando ocurra el solsticio de invierno. En esta oportunidad también existe una medida transitoria que se conmemore el 21 de junio considerando que el solsticio de invierno es domingo y se plantea entonces como para generar el punto de que va a haber un nuevo feriado como medida excepcional, que solo este año sea el 21 de junio, pero los años sucesivos se va a celebrar exactamente cuando se determine que ocurra el solsticio de invierno, una fecha muy especial para los pueblos originarios. De esta manera entonces lo que está ocurriendo en este momento es que ya se está sometiendo a votación este veto presentado por el Ejecutivo durante la mañana, luego de que, como les deseamos, se votara el informe de la Comisión Mixta porque no se podía presentar antes y eso también era necesario. Cabe recordar que para que exista un veto primero tiene que ser despachado un proyecto desde el Congreso Nacional y eso debía ocurrir y eso ya ocurrió durante la mañana cuando se despachó desde la Cámara de Diputados y Diputadas. Pasemos a revisar en primer término qué es lo que ha señalado sobre este veto ya presentado por el Ejecutivo el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavés. Acaba de ingresar un veto, una observación al proyecto de feriado. Ese proyecto, como la Cámara de Orígenes, el Senado, ya está citada a las 12 y media del día para poder impresar la tramitación, creemos, con discusión inmediata, por cierto. En primer lugar, se mantiene el feriado del 12 de octubre. En segundo lugar, se modifica el feriado que en principio iba a ser el 24 de junio. Que para este año 2021, el feriado va a ser el día lunes. O sea, el día lunes 21 va a ser feriado en Chile, si es que ambas cámaras ratifican el veto que acaba de ser ingresado. Como escuchábamos en palabras del subsecretario, son tres las materias que aborda este veto. Por una parte, lo que respecta a la medida transitoria que se celebre este año, el 21 de junio. También que posteriormente este feriado tenga un carácter móvil que se celebre exactamente cuando ocurra el solsticio de invierno. Esto puede ser entre el 20 y el 24 de junio. Y por último, también lo que respecta a la necesidad de establecer que este 24 de junio tenga un carácter de feriado que va a ser normal. No va a ser un feriado renunciable, va a poder operar el comercio. Y esas características son las que está estableciendo este veto que, como les decíamos, ya está siendo sometido a votación acá en el Senado. ¿Y qué es lo que ocurre con los vetos? En particular, tiene que ser aprobado por ambas cámaras para después ya quedar disponible para que sea promulgado por el Ejecutivo. Ya se ha establecido la voluntad del Ejecutivo incluso de poder promulgarlo durante esta tarde o en su defecto ya a primera hora de este viernes. Pasemos a revisar también algunas reacciones de parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición. En palabras de la diputada Andrea Parra y el diputado Jorge Alessandri. A mí lo que me parece inconsistente es que estemos tratando a última hora este proyecto cuando en realidad el gobierno pudo haberlo resuelto con una conversación previa con su coalición. Y no habríamos estado a última hora avisando de que el lunes vamos a tener un feriado. Y mi bancada, por supuesto, está en la mirada de que este es un pequeño gesto simbólico de la sociedad chilena para reconocer la relevancia de los pueblos originarios. Lo que hace el veto del presidente es que mantiene el 12 de octubre y permite también mantener el feriado en honor a los pueblos originarios. Evidentemente consideramos que es un problema de técnica legislativa aprobar un feriado para la misma semana o para los días siguientes en que uno está aprobando la ley. Y no parece eso de un país muy serio, quizás habría sido mejor que rigiera a partir del 2022, pero el sentido profundo de conmemorar a los pueblos originarios evidentemente es muy importante para Chile, más allá de que lo estamos haciendo a última hora. Bueno, como se desprende de las declaraciones de parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, había consenso, la necesidad de establecer un día para los pueblos originarios. Lo que estaba en discusión era más bien si se eliminaba o no el 12 de octubre y las características de este feriado. Se podía hacer móvil para que se celebrara exactamente cuando ocurriese el solsticio de invierno. Y eso fue zanjado a través de este veto que está en curso, como les decíamos, debe ser aprobado por el Senado. Posteriormente va a ocurrir lo propio en la Cámara de Diputadas y Diputados, se va a someter a votación una vez que sea despachado del Senado. Y ahí ya el Ejecutivo tiene que resolver cuándo lo promulga. Eso respecto a este feriado del 24 de junio que ya está consagrado para el presente año, es decir, este lunes va a ser feriado considerando esta transitoriedad que establece también este veto que se puede celebrar este año, este 21 de junio. Pero respecto a otras materias también que están concitando la atención, debemos señalar que durante la presente jornada también se ha presentado otro proyecto para poder hacer uso del 100% de los fondos de pensiones. En este sentido existe una excepcionalidad respecto a lo que se ha planteado con anterioridad por parte del diputado Jorge Alessandri, por parte de la diputada Pamela Giles y también el diputado Jorge Durán, porque ya había tres iniciativas sobre esta materia. Esta cuarta iniciativa que fue presentada por el diputado de Marcelo Díaz con el apoyo también de representantes del oficialismo y también de la oposición, plantea en este caso de que quienes tengan ya estén pensionados o estén a un año de pensionarse puedan también recurrir a estos fondos para poder, por ejemplo, como ocurrió en su momento en el caso de una ciudadana de Antofagasta que quería hacer uso de sus recursos para poder pagar su crédito hipotecario, lo puedan hacer considerando que existe la propiedad de estos recursos para quienes son cotizantes en el sistema de AFP. Pasemos a revisar algunos detalles sobre esta iniciativa que fue oficializada durante la presente jornada en palabras, por ejemplo, del diputado Marcelo Díaz, que fue uno de los firmantes junto a otros representantes del oficialismo y la oposición que estuvieron presentes para poder dar a conocer los detalles de esta iniciativa. Toda persona que se encuentre a 365 días de jubilar, es decir, a los 59 una mujer, a los 64 un hombre, o aquel que se encuentre jubilado o jubilada, cuya tasa de reemplazo, es decir, cuya pensión respecto de los sueldos de los últimos seis meses trabajados sea inferior a un 30%, tengan el derecho de retirar el 100% de sus ahorros previsionales, porque esos recursos por gotera no permiten satisfacer las necesidades, y en cambio poder acceder al 100% de sus recursos de las cuentas de capitalización individuales pueden permitir, por ejemplo, como la profesora Ojeda, pagar su crédito inmobiliario. Si una persona tiene una gran necesidad, si una persona está perdiendo su casa, si una persona tiene una situación médica invalidante, está bien, ya se aprobó tiempo atrás el proyecto que permitía el retiro, avanza ese proyecto para enfermedades catastróficas, pero hay situaciones invalidantes que afectan la calidad de vida, versus una pensión miserable, permitir a aquellas personas que, calculados los últimos seis meses trabajando, no alcanza la pensión a tener el 30% de ese monto, la verdad es que lo razonable es que le permitamos ese retiro. Bueno, como le señalábamos, ya son cuatro los proyectos que apuntan a un uso de todos los fondos de pensiones que esté esta posibilidad, lo que se suma también a lo que se ha presentado de un eventual cuarto retiro, y todos estos están sobre la mesa mientras se intenta avanzar, especialmente en el Senado, respecto a la reforma de pensiones, que ha sido una prioridad del Ejecutivo, sin embargo, no ha habido acuerdos, y eso es lo que ha facilitado también que sigan presentándose este tipo de iniciativas. Viviana, Roberto. Guillermo, para dejar en claro lo primero que hablábamos sobre el feriado de este lunes, entonces, este lunes, más allá del veto que se pueda aprobar o no esta tarde, este lunes habrá feriado sí o sí. Es que de todas maneras tiene que ser promulgado por el Ejecutivo, y eso es lo clave. Si se despacha este veto, ahí tiene que ya actuar el Ejecutivo y promulgarlo. Una vez promulgado, ya sí se consagra definitivamente que este lunes va a ser feriado, pero depende de esa acción. Por eso es clave lo que está ocurriendo en estos movimientos acá en el Senado, y posteriormente lo que va a ocurrir en la Cámara de Deputadas y Diputados, puesto que solo en esa instancia, ahí va a estar el Ejecutivo disponible ya para poder promulgarlo, y ahí ya va a ser ley para que pueda ser feriado ya a partir de este lunes. Perfecto. No lo podemos dar por hecho, entonces, hasta el momento. Por eso, en cualquier momento volvemos contigo para tener novedades al respecto.